El gulano se pasaba de avaliento Ay pues cuando prestaba dinero pues se ponía muy contento Se aseguraba primero Ay pues al 100% y con buena garantía Ay antes de llegar a ser plato Y se pagaba todo el que le debía Ay era tan pasavaricia y hambriento que él pasaba Ay escribió su testamento que sin cajón lo enteraron Cuando se estaba muriendo Ay traje a un sacerdote que a ver si se confesaba Ay le enseñaban crucifico Abrió los ojos y dijo que en cuanto se lo empeñaban Ay por fin murió Tres tamistas lo velaron con la luna Ay la mujer de bicho igual no quiso un peso gastar Cuidó muy bien su fortuna Ay se murió en la madrugada Ay no me quisiera acordar Pa' no darle a almorzar a tres que lo acompañaron Ay como suerte tres tamistas a pesar de ser tan pillón Ay para no gastar en la popa Lo enterraron en la cueva de Castellano Donde hubo un armadillo Gracias por ver el video Dese sabe que está Ay la mujer ¡Gracias! 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 un amor y rumbo de la paz que viva mi tierra liso y la mechera tanta habita que cuando la huelga se va usted va a su cuacuera luna acá que viva que el tierra vinizuaca y la mechera tanta habita que cuando la huelga se va usted va a su cuacuera luna acá ya casi está amaneciendo y nosotras la gritando arriba de la madera hay mil pájaros cantando regal dame un besito y dame ya lo estoy deseando como el sol mirar tus ojos mira mía yo estoy contento yo te quiero y las desveladas siento si tú me abandonaras moriría de sentimientos todo el salero hace ruido quiero ser tampoco el rocío te juro que en este mundo no hay amor como el ser mío estar con tus brazos con tus brazos y la mi alma y el peor y ya tengo tu cacadito en mi rancho no hay sabor no hay amor como el seré no hay amor como el seré y ya me voy sin despedirme porque hoy mismo regreso y si no tearsé ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!